Buenos días, soy Luisina Blanco, responsable del Observatorio Mualá Mujeres, Disidencias y Derecho en la provincia de Mendoza. Bueno, en esta oportunidad me convocaron para poder contar un poquito acerca de los datos de femicidios, transravesticidios y lesbicidios que han ocurrido en nuestro país. Los datos que nosotras tenemos registrados son hasta marzo, si bien el registro se va actualizando de manera constante, los porcentajes los actualizamos en los cierres de cada uno de los meses, porque nos parece que es importante que estos datos estén actualizados a la realidad que vivimos las mujeres. Y lo más significativo de este informe que elaboramos en marzo fue que en marzo ocurrió un femicidio y una muerte violenta de mujer por día, que bueno, la verdad que son datos alarmantes y son datos terribles. Si bien en estas estadísticas que nosotros venimos sacando año a año, marzo no era uno de los meses de mayor cantidad de femicidio, este año en particular se vivenció de otra manera. Y un dato que muestra ahí nuestra fuerte preocupación es que ocurre en nuestro país una muerte violenta cada 18 horas. Y cuando hablamos de muertes violentas no sólo contemplamos las muertes que ocurren a través de femicidios vinculados, femicidios directos, intentos de, perdón, femicidios en grados de tentativa, sino también a aquellas muertes violentas que ocurren en economías delictivas, donde entendemos que estar situadas en determinados lugares nos pone en nuestra condición de ser mujer en mayor riesgo que si fuésemos varones. Y esto fundamentalmente ocurre en el conurbano y en Santa Fe, ¿no? Estas muertes que están ocurriendo ligadas a las economías delictivas como el narcotráfico nos ponen y nos evidencian que estamos en una situación de mayor riesgo. A lo largo de este año han sido 18 estas muertes violentas que engruesan los números de las muertes de las mujeres, pero que también poder empezar a ponerle nombre nos permite poder visibilizar. Esto nos ocurría también en su momento cuando pasamos de nombrar de crímenes pasionales a femicidios. Poder poner nombre puede mostrar y visibilizar cuál es la realidad que ocurre en nuestra provincia, en nuestro país. Y estamos, bueno, en esto de pensar cuál sería el nombre o la categoría de análisis como más apropiada para esto. Sí, vinculado a, nosotras formamos parte de la red latinoamericana contra las violencias de género, que registramos a nivel latinoamericano todas las muertes violentas que ocurren. Y esto está muy ligado a los países como Nicaragua, como México, que hablan de feminicidio. Probablemente esta sea como la categoría de análisis que nosotras usemos. En nuestro país usamos femicidio porque es el agravante que está dentro del código penal, dentro del artículo 80, en el inciso 11. Pero en estos países hablan de feminicidio entendiendo que hay algo que el Estado no hizo para que esta muerte ocurriera. Y cuando hay situaciones de economía delictiva, muchas veces se sospecha de la convivencia entre el Estado y las redes de narcotráfico. Hay datos que nos parecen muy significativos como los intentos de femicidio. Los intentos de femicidio duplican los femicidios que han ocurrido en nuestro país. Particularmente en nuestro país han ocurrido 137 intentos de femicidio, mientras que femicidios han ocurrido 71 a lo largo de estos primeros tres meses del año. De estos, solo uno ha sido un transtravesticidio y seis femicidios vinculados a varones, a niñas y a niños. Y estos femicidios vinculados son, en la gran mayoría de los casos, cuando hay una interposición en la línea de fuego. Cuando hay una tercera persona que quiere impedir que el femicidio se perpetúe y posteriormente acaba con la muerte de esta tercera persona que quiso evitarlo y que muchas veces terminan siendo femicidios múltiples. Particularmente en estos tres meses ocurrieron femicidios que llevaron a que 63 niños, niñas y adolescentes, se quedaran sin su mamá. Y en la gran mayoría de los casos, en un 71%, sin su papá también, ¿no? Porque fueron sus papás o que eran parejas o exparejas de su mamá las que perpetraron el femicidio. Y el lugar más inseguro para nosotras sigue siendo nuestras casas, ¿no? El lugar donde nos encontramos en una mayor situación de riesgo. Muchas veces está pensado, ¿no? Cuando nos hacen recomendaciones nuestros entornos que nos dicen, no, no hables con extraños. Pero en realidad los extraños solo representan un 2% de los femicidas. La gran mayoría de nuestros femicidas están dentro de nuestro círculo íntimo. Entonces, por eso es tan importante poder generar señales de alarma para que se puedan evitar estas situaciones. Y de estos femicidios, el 22% había realizado denuncias ante la justicia, denuncias penales o había solicitado medidas de protección. Y de este 20 y pico por ciento, solo el 70% de las mujeres contaba con alguna medida de protección de derechos. Y en eso está contemplado las prohibiciones de acercamientos y los botones antipánico. Y por estos datos es que nosotras en estos años hemos venido elaborando un proyecto para que se declare la emergencia nacional, ni una menos en materia de violencia de género, entendiendo que es necesario que se generen unas baterías de políticas públicas, no solo desde el Poder Ejecutivo, sino también desde la justicia para poder avanzar en la salida de las situaciones de género. Que hayan políticas integrales que transversalicen y que permitan la cercanía a las mujeres para poder salir de manera efectiva de las situaciones de violencia de género. En algunas situaciones será el acompañamiento a través de denuncias penales, en otras situaciones será el acompañamiento económico, en otras será acompañarlo en poder sostener un proyecto de vida con un emprendimiento o con el ingreso a un trabajo, en otros será el acceso a una vivienda propia. Pero bueno, en esto que haya una batería de políticas públicas que acompañen a los estados, no, a poder pensar con cada una de estas mujeres que transitan situaciones de desigualdad por motivos de género, a encontrar una salida siempre pensada de manera conjunta, ¿no? Y en esto siempre nos parece muy importante entender de que las mujeres estamos en un ciclo de la violencia de manera constante y que bajo ninguna situación si volvemos con nuestro agresor es nuestra responsabilidad. Por el contrario, tienen que ser los estados los que acompañan para que efectivamente podamos sostener estas medidas. Así como también poder pensar en qué hacemos con estos varones, ¿no? Estos varones violentaron a una mujer, hubo una mujer que pudo salir, pero después vuelve a vincularse con otra mujer y si él no entendió lo que estaba pasando, por qué esta mujer decide cortar con el vínculo, probablemente repita el mismo patrón de conducta con esta nueva pareja. Entonces, pensamos en esta necesidad de que los varones reflexionen acerca de su masculinidad hegemónica después de haber solicitado alguna medida por parte de la mujer para la salida de las situaciones de violencia de género. Y en este contexto, ¿no? Estos dos proyectos que les mencionaba anteriormente han perdido labor parlamentaria y estamos trabajando para poder ajustarlo a la realidad que hoy estamos transitando a las mujeres argentinas para que sea un proyecto acorde a lo que estamos viviendo hoy, porque entendemos que hay algunas propuestas que nosotras realizamos ya, que el Ministerio de las Mujeres pudo tomar en cuenta y que pudo generar algún tipo de política pública vinculada a esto. Entonces, estamos en este proceso de revisión que seguramente en breve podamos presentar el proyecto y seguramente vamos a estar compartiéndolo con ustedes.